La Fiscalía ha presentado una cuarta acción dentro de la imputación contra el abogado Eduardo León. Ya se cumplieron siete días en que se pueda definir la situación jurídica de Eduardo León a causa de imprecisiones y excusas de los jueces. Vuelvan a presentar otra imputación, o sea, cuatro imputaciones tengo en este mismo caso. Es algo tan absurdo que finalmente no saben cómo corregir. Se ha presentado una complementación, ha aparecido una complementación a la imputación que no estaba notificada, que desconocíamos y no estaba providenciada. Estas fueron las observaciones tanto del investigado como de los abogados cuando en audiencia cautelar la Comisión de Fiscales hizo conocer de la complementación de la imputación contra el abogado Eduardo León. Esta sería una de las irregularidades por parte del Ministerio Público. La audiencia cautelar de León inició pasado el mediodía. Tras casi cinco horas de sesión, se volvió a declarar un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11 de la mañana. Esta es la cuarta ocasión que se extiende esta audiencia después de la aprehensión de León el pasado 17 de mayo. Es una complementación de la resolución de imputación por la cual el señor Cristian Edgar Lanzanolasco, Marina Montero Quiroga y Susana Boyán Telles complementan la resolución de imputación. Con estas son cuatro resoluciones que existen. No sabemos a cuál nosotros vamos a entrar a la audiencia cautelar a defender esto. ¿No es cierto? Estas son las declaraciones de una de las fiscales del caso, quien sostiene que esta no es la titular. Esta indica que no es la encargada de la redacción de la imputación. La defensa de León manifiesta que solo es apoyo en el caso. ¿Doctor, se puede aconsejar los asociadores que estaban señalando los apoyados? No, yo no soy la titular. ¿Qué es la indica de la indica? Claro, ahí la otra, la que está a cargo. Apoya. La defensa de León analizará la complementación de la imputación por parte de la comisión de fiscales. Se han indicado anteriormente que era una asociación criminal. Organización criminal. Ahora dicen que es asociación delictuosa. Imagínense, con estas equivocaciones el Ministerio Público está llevando a cabo una aprehensión ilegal y un proceso indebido en contra del doctor León. Asimismo, este miércoles se dará curso a la acción de libertad de León en el juzgado noveno de instrucción cautelar a las 9.30, luego de que el recurso fue devuelto de Oruro. Oruro. Oruro.